Y el primer enfoque del presidente Nayib Bukele fue desarticular a las pandillas, desorganizarlas para quitarles ese poder que tenían, esa capacidad de parar aún a todo el país, porque ellos hacían paros nacionales cuando se les antojaba. Una vez que todos los criminales pandilleros están encerrados o casi todos, sé que hay dos o tres por ahí todavía, pero ya no tienen el poder que se tenía hace cinco años. Ahora las autoridades empezaron a sacar a los criminales comunes de las calles, esos que ni siquiera se les ponía atención porque el problema de las pandillas era mayor. Y este es el caso de Antonio Ortiz, quien fue intervenido por la policía y al poner o al meter su información en la base de datos, apareció que tiene una orden de arresto desde el 2005 por asesinato. Este hombre, como siempre le he dicho, es de los que mataban y se movían a otro lugar. Y ya no pasaba nada. Quedaba impune lo que hacían, pero ya es el tiempo de empezar a buscarlo. No importa dónde estén todos esos que allá no importa cuándo fue 95, 2005, 2000, 2010 y cometieron asesinato por la razón que sea. No importa si no eran pandilleros por la razón que sea, es el momento de ir por todos ellos, al igual que fueron por Antonio Ortiz. Todos tienen que responder también ante la justicia por esa vida que quitaron, porque cada quien tiene que hacerse responsable de sus acciones y en un país donde no hay impunidad, todo aquel que ha quebrantado la ley tiene que ser llevado a la cárcel y que responda por sus acciones. Nosotros seguiremos informando.